que colaboran. Digo, otra vez la cárcel es dura, ¿eh? En verdad te voy a decir algo, Adela. La cárcel es muy fea, muy dura. Imagínate perder padres, hermanos, hijos. Cuando tienes niños chiquitos, que tú sabes que te están haciendo falta, pensar en que te van a dar vida, pensar en que nunca vas a salir. Yo creo que a cualquiera cobarda, ¿no? Yo sabía que ella no traía algo, nada, que es diferente. Pero los que sí saben que sí traen testigos, grabaciones, evidencias, tratos, ¿qué les espera? Yo pienso que aquí nadie estamos para juzgar a nadie. Yo no los juzgo. Yo creo que cada quien decide su vida como piensa que es mejor y al final cada quien tenemos nuestro karma. tenemos el libre albedrío de decidir, pero también es nuestra consecuencia lo que vamos a pagar. Pues sí, por eso yo te decía que sí tenías opciones, si fue tu libre albedrío quedarte ahí, ¿no? No, es que no. Es que los que yo quería no me hacían caso. Oye, ya hablando de eso, ¿que el Señor de los Cielos se volvió loco contigo? No es cierto, era mi amigasazo, no es verdad. Ay, es que tú dices que todos son tus amigasazos, pues no, pero que estaba loco por ti. No es verdad, te lo juro que no. Amado era mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, su esposa era mi amiga, es mi amiga. Todavía vive y es la primera. Ya lo de... La segunda no, la primera. Ok. La mamá de sus primeros hijos mayores, que los quiero mucho a los muchachos, unas lindas personas. Él era un... No, es cierto todo lo de la serie, ¿eh? ¿No? No, hoy no, a mí me da un coraje. Yo la miré dos veces y dije, no la vuelvo a ver. La del Señor de los Cielos. Es mentira, él no era así. Él era pura risa. Se va riendo, se era divertido, era una persona muy alegre, muy... También ayudaba mucho a la gente. No, no, ahí la serie lo ponen mal. Están tirando balazos y haciendo y quemarte. No es cierto, no es cierto. ¿Sabes quién escribió ese libro? No. Es un colombiano ex narcotraficante. El Fresita. Y él dice que conoció a todos. Pero, pues, sí lo conoció. ¿Qué necesitas darle a la gente? Acción, sangre, tragedias y ahí están. No, bueno, suficiente. Pero si le pones una serie donde se van a aburrir, no la van a ver. ¿Cuántas temporadas lleva? O sea, ¿hay mucho de ficción? Claro, por supuesto. Y el mayo, sí. El mayo. ¿Sí qué? Se enamoró de ti. No, es mi compadre. ¿Cómo se va a aburrir? Es mi compadre. Tú me decías, para mí no fue difícil esconderme. No. ¿Cuánto lleva escondido el mayo, Samad? ¿Qué? ¿30 años? ¿Cómo puede alguien vivir escondido 30 años? Que si en la sierra. Julio Scherer estuvo con él también. Sí, yo me acuerdo. ¿Cómo puede alguien estar escondido 30 años? ¿Cómo crees? Dime tú. Yo no sé, por eso te lo pregunto. ¿Cómo? Es su hábitat, es un medio. Ellos están acostumbrados al monte. Ellos están acostumbrados a la sierra. Yo pensé que me ibas a decir con protección de las autoridades. ¿Están acostumbrados al monte? Ya, dime. No que el código es la verdad. Ciertas verdades. Por supuesto. Es que, ¿para qué quiere una persona vivir 30 años en el monte? ¿Para qué quiere acumular tanto dinero? ¿Para qué quiere vivir en el monte escondido? No, tiene familia, tiene hijos, tiene nietos. Entonces, ¿qué ellos? Quiere una vida buena para sus hijos, para sus nietos. Aunque él viva. No importa. ¿Tú no te sacrificarías por los tuyos? Sí, pero yo ya no sé si yo diría, ya me entrego. O sea, ya, ya me entrego, ya. O sea. Pero no nomás es su familia, son sus hijos, son sus nietos. Pero no nomás son ellos, es su gente. Es su líder, tiene que ayudar a su gente. Todo líder se sacrifica por su... Él es su líder nato, se sacrifica por su gente. Porque su gente esté bien. Entonces, sigue operando. Ve tú a saber. Ve tú a saber. Tengo tanto que no lo miro. ¿Tú no hablas con nadie? No. No, porque... Siempre va a quedar la duda. Acuérdate que yo vengo... Yo salí de Estados Unidos. Y lo que tú me preguntaste... Yo sé que muchos saben que no, porque conocen a mi abogado. Y muchos traen al mismo abogado mío. Y eso siempre les pregunta eso. Pero de todos modos, digo, ¿para qué... ¿Para qué estar en un lugar donde pueda surgir dudas que te pueden perjudicar si ahorita yo estoy tranquila? Ok. ¿Vives con miedo? No. ¿Sabes lo que es el miedo? Si te sentí una vez miedo, te voy a decir cuándo sentí miedo. El miedo más horrible, más horrible, fue cuando me secuestraron a mi hijo. La incertidumbre de saber si te lo van a regresar o no, es un miedo... No sé cómo explicártelo. Horrible. Y entonces, ¿cómo te explicas que tú... No sé cuál sea la palabra, ¿no? Pero tú de pronto... Avalas de alguna manera este mundo del narcotráfico, que también se dedica a secuestrar, y a herir, y a lastimar, y a matar... No lo avalo, Adela. No lo avalo. Lo único que yo... Que yo quiero que entiendan todos, que no nomás es el narcotráfico. El gobierno también secuestra. Está bien. O sea, ya nos dijiste que García Luna. Pero bueno, este... A lo que yo voy es... Empresarios también secuestran. Está bien, pero el que otros lo hagan no quiere decir que esté bien hecho. No está bien hecho. O sea, estas balaceras, niños escondidos abajo de un pulpitre, porque hay balaceras. Imagínate, no. Porque hay carteles enfrentándose. No, espérate. No, no estos niños escondidos debajo de un pulpitre. Los niños que le cargan un arma. Y niños cargando armas. Cuernos de chivo, de halcones. O sea... Eso es lo más triste. ¿Y cómo? No los que se esconden debajo. Bueno, por eso, tú que estuviste ahí, ¿cómo se hace para que eso no ocurra? El gobierno. Si el gobierno lo permite, va a seguir pasando. Si el gobierno no lo permite, no.